Con ustedes, Juan Pablo Flores. Los baños, que curiosos son los baños, ¿no? Oye, no son, no son para que ustedes sepan, un lugar donde uno va y deja sus desechos tóxicos solamente. Son parte fundamental de nuestra vida los baños. Y yo hice un experimento, y es efectivo, el diario es excelente laxante. El diario te la... 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 porque tienes que abrirlo para sentarte, tienes que sentarte en un lado, te puedes sentar en el baño, lo abres, ponte tú, y las páginas de política te aprietan la guata, así. ¡Esto es político de mierda! ¡Hijo de p*** que llen esto! ¡La educación es una mierda! Ya estás sacolado desde la mierda. Las páginas de deporte te relajan, y cuando llegan las páginas de farándula te dan unas ganas de cagar. Me di cuenta que hay objetos del baño que están muy mal hechos. Por ejemplo, la cortina de baño, fíjate. Oye, ¿por qué la hacen tan endeble? Si saben que no se puede caer o no se resbala, y... ¡Aaah! Se agarra y la argolla van rompiendo una a una, así. ¡Tá, tá, 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 tá! Muy bien, muy bien. ¿Por qué la hacen... no la hacen más... más... un material más resistente, compadre? Yo propongo que la hagan de velcro. Así se te cae, es que... ¡ah! ¡Qué has pegado! ¿Cierto? Ella hizo el experimento y le resultó. Se dan cuenta que uno, en su baño, uno entra al baño, se sienta... Y sale. ¿Cierto? A la perfección. Pero vas a otro baño, de otra casa, y todo mal. Todo te sale mal. Cuando partí de la tapa se cae, güey. No se ve el pestillo, güey. Tal vez lo mejor no es el confort, hay que llamar a tu polola. ¡Polola, polola, ven, ven! Y uno tiene que toser así. Después entra a tu suegra, ¿cómo te dice? ¿Estás resfriado, mijito? Sí, su querida, tengo un resfriado, pero súper de hondo. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta que ahora, en los baños de los malls, en los urinarios, te ponen una carterera? O sea, tú mientras tú orinas, puedes ver... Ah, esta película está buena, compadre. Ah, sí, está buena, buena actor, sí. Ahora esta otra... Ah, compadre, perdone. Eso es muy bueno que pongan lectura en los baños. Ahora, el hombre tiene una obsesión con rayar los baños. Una obsesión. En todos los baños siempre hay nombres del aparato reproductor masculino. Inclusive algunos científicos dicen que esas cavernas eran las pinturas rupestres. Son científicas, no. Esas eran los nombres que le daban en ese tiempo a su cabernicolita. Tiranosaurio Rex, y dibujaban Tiranosaurio Rex. Mamut. Y lo dibujaban, pues, güey. Yo descubrí eso. También hay en los baños antiguos. Entonces ustedes han entrado en un baño antiguo. Viajan en el tiempo y entran en un baño. ¿Nunca lo han hecho? Que ponen esos bidets. El bidet. Una hueá hacia el lado y... Uno sabe, ¿para qué crees que hay? Ahora, lo raro del bidet no es ser el bidet. Lo raro es lavarte en el bidet en una casa ajena. ¿Por qué? Para contarles ustedes. Porque ¿con qué todavita se cae? Con la de la cara. Así como, ¡ah, qué rico el bidet! ¡Buena, cabrón! Viaja ahí. Después llegaron el compadre, así... Baños de campo. También están los baños de campo. Los baños de campo. Que quedan a 100 metros de la casa. Quedan tan lejos que tú llegas solamente a leer el diario. ¿Qué pasa si esos baños se rompen? ¿Te caían? Yo sueño todas las noches con eso. ¿Me sacarán con una cápsula Fénix higiénica? Ministro Gordon, rescateme. También están los baños químicos. Yo no entiendo por qué los baños químicos sean baños químicos. O sea, tú sales y le hacen un test antidoping. O sea, una mina le dicen, felicidades, María, estás embarazada. No, son desechables las hueá. Deberían llevarles baños desechables y botarles. El baño de la iglesia también es muy divertido porque tiene tres llaves. Agua caliente, agua fría y agua bendita. Hay lugares, la gente, el ser humano es muy cochino. Hay lugares usados como baños. Por ejemplo, placitales al fin de semana. Pasan un domingo a las 12 del día, con sol. Tú dices, oh, los animales del zoológico que están en el hondo, güey. Y no, son los animales los que dicen, oh, estos curados, de nuevo, me ando. Me encachaba esos baños que las llaves tienen problemas de presión. Y me dice Está temblando, está temblando No, vamos a hacer un buen Entro al baño Hay gente que En la ducha orina Hay gente, otra gente Otros Otra gente orina ¿Cierto? Oye Orina en la ducha Y dicen No, no pasa nada, corre, corre, corre Y después salen hongos en los pies, ¿por qué? Ahora ¿Se te da cuenta? Por ejemplo, hay diferencias entre el baño del hombre y la mujer El baño del hombre, ponete tú, que vive solo Tú entras Y sales más cochino todavía Y el baño de las mujeres, güey Parecen puestos de feria, güey Lleno de velas, incienso, güey Cremas, güey, pastillas, güey Consoladores, vibradores Otra cosa que me llama la atención es También una pregunta milenaria ¿Por qué crees que las mujeres van juntas al baño? Van a conversar algo tan importante, güey Si van al baño, para mí que hablan puras cagadas nomás O dirán Oye, acompáñame al baño, está más a la puerta, está tapada y todo así ¿Es cierto? ¡Mira, lo descubrí! ¡Lo descubrí! En cambio el hombre cuando necesita hablar algo importante le dice a su amigo ¿Me acompañas a la oficina, por favor? Eso lo hacen los hombres inteligentes Hablan de las cosas importantes en lugares importantes El hombre tiene un problema cuando entra al baño Un baño público Porque uno entra... Siempre uno anda mirando para abajo, ¿cachai? Por si acaso encuentra una moneda, qué sé yo Pero entra al baño público y está con... Como diciendo, no compadre, no, no se pasen rollos Lo estoy pensando en tu pene Buenas noches